¡Son insectos! Y eso son lo que son las moscas. ¡Insectos! ¡Insectos! ¡Joder, Chilindrón! ¿Cuántos sabe usted? ¡Así es, alicate! ¡Y qué poquicos sabes tú! ¡Sí, es verdad! ¡Hay tantas cosas que no entiendo! ¿Quieres que te explique, por ejemplo, cuántas horas tiene un día? ¡No! Lo que quiero saber es, ¿por qué han recortado los presupuestos de la ley de dependencia? ¿Por qué han recortado los presupuestos? ¿De la ley de dependencia? Sí, hay mucha gente que depende de esa ayuda económica y yo quiero saber por qué la han recortado. Pero eso es muy fácil. Te lo explicaré. Vale. Presta atención, alicate. Sí. Imagina que estás hecho de aluminio. ¡Una de venanza! Y que enfrías alimentos con un gas. ¡Una nevera! Imagínate que eres un sedimento. ¡Otra adivinanza! Solidificado mucho tiempo atrás. ¡Una piedra! Muy bien, los dos. ¿Pero a dónde quieres llegar? Escuche. Estas dos cosas no tienen sentimientos. ¡No! Y ahí es justo donde yo quería llegar. ¡Ah! Porque muchas veces gente de este tipo. ¿Sí? Tienen puestos de responsabilidad. ¡Rayos! Y el que ha recortado la ley de dependencia carece de toda sensibilidad. ¡Entiendo! Y el que ha recortado la ley de dependencia carece de toda sensibilidad. ¡Un momento! ¿Me estás diciendo que el que ha recortado la ley de dependencia tiene menos sensibilidad que una nevera o una piedra? Pues claro. ¡Me cagas en justicia! Efectivamente. Por eso siempre te digo. Si te han de joder igual. ¡Canta, canta, chaval! ¡One, two, three! Y el que ha recortado la ley de dependencia carece de toda sensibilidad. Y el que ha recortado la ley de dependencia carece de toda sensibilidad.